Hay tres noticias, tres noticias que están en el ámbito local e internacional y están las tres conectadas. Número uno, la noticia que reza que Vladimir Putin ha sido declarado digamos criminal de guerra, tiene una orden de detención a nivel internacional por la Corte Penal Internacional, valga la cacofonía. La otra noticia es la de la publicación en el Washington Post de un artículo en el cual a República Dominicana se le señala una vez más como racista. Amén de que ya varios senadores norteamericanos han salido a defendernos, yo puse a mi equipo de producción a que me leyera el bendito artículo porque yo sé que van a decir lo mismo de siempre. Estoy esperando el resumen. Ahora bien, ¿qué tiene que ver Vladimir Putin con Luis Abinader? ¿Y por qué este video tiene por título a nivel de portada? Si se lo hicieron a Vladimir Putin, se lo harán a Luis. Miren, comiencen a leer las acusaciones que se están haciendo hacia Vladimir Putin. Todas tienen que ver con el conflicto, ustedes saben, del país aquel, de Ucrania. Y entre ellas hay una acusación que reza que él es responsable del hecho inhumano de trasladar niños y mujeres en estado indefenso de las zonas ocupadas por Rusia. En nuestro país tenemos un problema con las parturientas del vecino país. A un punto tal que hay una denuncia del doctor del pueblo que está diciendo que en la maternidad de Gascue, oigan esto, lo dice el doctor del pueblo que es médico y conoce esa zona, las parturientas del vecino país, esas indefensas y a las que tenemos que atender por humanidad y lástima. Tranquila, tranquila. Esas mismas parturientas, según dice el doctor del pueblo, las están sacando a las nuestras, a las dominicanas, al son de machete. Ya no es un asunto de por favor, no, no, es obligado. Te vas de la cama, que la voy a usar yo, si no te doy machetazos. Pero bueno, parturientas y niños, entre comillas, indefensos. Recordemos que el proyecto de ley de trata de personas hacía énfasis en las parturientas, en los niños y también el proyecto ulterior de ley, de violencia, proyecto de violencia contra la mujer, que también decía que no se podían deportar a su país de origen los niños y las mujeres que hubiesen sido víctimas de violencia contra la mujer. Entonces, ¿a qué vamos con esto? A que en nuestro país se está creando una situación que amerita que las autoridades, queriendo defender la soberanía nacional, tengan que ponerle un stop a qué bueno, a no sólo la inmigración de indocumentados, sino al hecho de que estos indocumentados están trayendo no sólo sus niños, sino que traen sus mujeres y ya ustedes saben cuál es el final de la historia. Dan a luz aquí y ya por ese acto, como si fuese por un acto de magia, son dominicanos. Entonces, se está poblando el país de eso. ¿Qué va a ocurrir cuando el presidente Luis Abinader comience, bueno, en caso de que tenga la voluntad política, él o cualquier otro mandatario en el futuro, que comience, digamos, a deportar hacia su país a esas mujeres y a esos niños? Según el precedente jurídico que acaba de crear la Corte Penal Internacional, en el caso de Vladimir Putin, emitiendo una orden de detención por el hecho, entre otras cosas, de que él sacó mujeres del país que ocupó y niños de las zonas que hoy son rusas. Pues entonces, con ese precedente jurídico, se puede perfectamente construir un expediente contra el presidente Luis Abinader, por el hecho de que él está quebrantando los derechos humanos de esas parturientas y de esos niños del vecino país. Por eso es que digo que si se lo hacen a Vladimir Putin, se lo pueden hacer a Luis Abinader o a cualquier otro presidente dominicano que decida tomar el toro por los cromos. Pero un dato, un dato, y antes de seguir, recordarles que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos a un 20% de descuento, que está abierta de lunes a domingo y que está literalmente hablando en casi cada esquina, hay una farmacia medical GBC, la de nosotros los dominicanos, y que nadie te hace millonario más fácil que lotedón. Inviertes 20 pesitos, pegas 4 números y te llevas 25 millones con el agarra 4 de lotedón. Hay otro dato, señores, y es que Frank Reinieri ahora está abogando por un plan de regularización. Y sobre ese particular me voy a extender en otro capítulo de Impolíticamente Correcto. Pero este asunto, declarar criminal de guerra a Vladimir Putin y emitir una orden de detención y que entre los temas que se le esté acusando hay uno que es tal cual lo que está, digamos, ocurriendo en República Dominicana. porque nosotros, si queremos proteger nuestra soberanía a futuro, tendremos que hacer algo de cara a la situación de las vecinas que llegan al país a dar a luz. Porque tenemos por un lado no solo el aspecto demográfico, o sea, están pariendo más. Tenemos también el problema de la tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo del dominicano es inferior a la tasa de reemplazo del vecino. ¿Sabe usted qué es la tasa de reemplazo? Se lo vuelvo a explicar. Si en República Dominicana fallecen tres personas, digamos, 100 personas en un año. Bueno, pues, lo prudente es que tengamos una tasa de reemplazo de, vamos a ver, 500 personas. Un superávit de 300 seres humanos o también en promedio que a nivel de familia, por ejemplo, la capacidad de reproducción de 2.5 versus el hecho de que en esa misma familia o en una familia X, en comparación, se van de este mundo 2.2 personas. Hay un 0.3 de superávit. Esa es la tasa de reemplazo. La capacidad que tenemos de reponer la gente que se nos va. Y tiene que ser un número superior. Pero también ahí el vecino no supera. No supera en la proliferación porque se reproducen como conejos, pero también no superan en tasa de reemplazo. Entonces, para usted lograr controlar eso, usted necesita atacar ese tema en particular de las vecinas que vienen al país a dar a luz aquí. Y que como el tema aquel de que es un asunto de que tenemos que hacerlo por humanidad, es una fachada y es un engaño, muestra de eso es lo que plantea el doctor del pueblo que en la maternidad de la alta gracia en Gascue, según dice él, está operando una banda de vecinos que obliga a las mujeres dominicanas a tener que quedar en un segundo plano y que a las enfermeras se les está obligando a aprender la lengua que hablan los vecinos. Oiga usted qué panorama tan abandizados. Entonces, si queremos controlar eso, vamos a tener que echar mano de esas vecinas y sus niños y enviarlos a donde pertenecen. Pero qué va a hacer sobre todo el Estados Unidos de Joe Biden con la Casa Blanca y el Washington Post y el New York Times a la cabeza hablando de que acá somos discriminatorios, por así decir, de que somos racistas, ¿no? Con el precedente jurídico que se acaba de crear con Vladimir Putin. Usted ya me está copiando por dónde va esto. Porque, desde luego, a Vladimir Putin no le van a hacer absolutamente nada. Yo quisiera ver cuál será ese oficial europeo que va a venir y que muy, muy contento a esposar a Vladimir Putin. A Putin no le van a hacer nada. Ahora, a un presidente de República Dominicana de apellido Abinader, a ese sí. Al pendejo sí. Y yo espero que ustedes me comprendan. No estoy minimizando la figura de nuestro presidente. Quiero decir que a Putin le emiten una orden de arresto. Pero no va a aparecer quien tenga las gónadas para ejecutar ese arresto. Ah, pero si a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, le cantan eso, pues ahí sí van a aparecer un reguero de fascinerosos. Pero además, extendiendo el asunto, esto es peligroso. Este asunto contra Putin es peligroso porque en lo adelante, cualquier presidente que tenga un problema o un desacuerdo con Estados Unidos, perfectamente pueden activar el 22 tribunal ese. Que dicho sea de paso, Estados Unidos no pertenece a él. Ojo con eso. Pero amén. Para que le armen una vuelta. Como se la pudieran armar a Luis Abinader en este tema de las necesarias deportaciones que tenemos que hacer. Oigan bien, las necesarias y vitales deportaciones que tenemos que hacer. Es así como una noticia internacional que en apariencia no se conecta con nosotros, sí tiene mucho que ver con el ámbito local. Dios no lo quiera que Luis Abinader no termine en el mismo renglón de Putin. Dios quiera que en mi comentario, en mi reflexión, en mi análisis, yo esté equivocado. La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto de la cadena Resorte Media. Ustedes pueden entrar directamente al canal de La Quinta Pata y digamos suscribirse para aumentar nuestro pool de audiencia, por así decir. Ahora mismo voy a dejar encima de uno de estos dos, creo que es este, la etiqueta que va a salir ahora. Usted le va a dar clic, va a caer directamente en La Quinta Pata, va a aprovechar y se va a suscribir a La Quinta Pata. Nuevo proyecto con Edwin Cruz, Fernando González, José Maracayo y Mario Herrera. La Quinta Pata es el nuevo proyecto de esta, digamos, esta centrífuga de contenidos emergentes que es resorte media. Te recuerdo, por cierto, que tú también puedes, pues, contactarnos al 829-741-3061 para disponer de no solo este espacio que está aquí detrás, sino de la postproducción de contenidos para tus proyectos personales, empresariales o en grupo. 829-741-3061. Tenemos el paquete más competitivo del mercado en cuanto a costo-beneficio se trata. Apartamento en los altos de Alameda. Vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor. Y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo. Simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061. Repito, 829-741-3061. Y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador. Un tercer nivel con 118 metros. Tres habitaciones. La principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet. Habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados. Un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chirac. El comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061. 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento.